¿Buscas un juguete que haga bailar a tus pequeños al ritmo de la diversión? La pandereta de Educate es ideal para desarrollar el sentido rítmico, la psicomotricidad, la percepción auditiva y la coordinación óculo-manual. Este instrumento musical permite la emisión de sonidos, los cuales se producen al sacudirlo o golpetearlo con la palma de la mano para lograr diversos tipos de sonoridad desde el más fuerte hasta el más suave. Descubre cómo el aprendizaje y la música se unen en cada golpeteo. Obtén tu pandereta Educate y deja que suene la creatividad.